de la ciudad de México. Será una sola intervención hasta por tres minutos. Adelante diputado. Con su venia señor presidente, señores diputados, lo que no se conoce no es perfectible y en caso no puede ser sometido a consideración de este pleno. Voy a ser preciso y claro compañeros. Subo a esta tribuna a presentar la reserva a los artículos cincuenta y tres g cincuenta y tres h incluidos en el artículo único de dictamen con proyecto decreto por el que se reforman, adicionan y derogan distintas disposiciones de la ley federal de derechos. Estos artículos se refieren a las cuotas que se aplican a la a la solicitud de resolución que corresponde a los precios o contraprestaciones entre partes relacionadas y también a la solicitud de revisión del informe anual sobre la aplicación de las resoluciones. No es necesario ser experto en materia para darse cuenta de algo que no cuadra. En la exposición de motivos, los argumentos presentados para solicitar un incremento en las cuotas son escasos y no nos permiten conocer la importancia, frecuencia y costo de los servicios. Tan solo se nos dice que las cuotas pasarán de doce mil seiscientos treinta y tres pesos a más de doscientos dieciséis mil pesos por el estudio y trámite de solicitud y resolución y de dos mil quinientos veintiséis pesos a más de cuarenta y tres mil pesos por la revisión del informe anual sobre la aplicación de las resoluciones. Compañeros, con los elementos presentados, no es posible comprender el incremento de mil setecientos doce por ciento que se solicita y mucho menos entender el argumento de la comisión dictaminadora que encontró sustento suficiente para su autorización cuando no la hay. Por ello, diputadas y diputados, los exhorto a que seamos contrapeso real del ejecutivo. Tenemos que hacer lo correcto. La solicitud de incremento a los artículos cincuenta y tres G y cincuenta y tres H de la ley federal de derechos no debe ser autorizada bajo esos términos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!